Voy de abrir la mesa sin imprimir el acta de apertura. Acá yo intenté abrir la mesa y me incité de proceder a la impresión inicial del acta antes de abrir la mesa. Imprimir el acta de apertura. ¿Quieren realmente imprimir el acta de apertura? Aceptar. Acá me la muestra el acta de apertura. ¿Qué hay en el acta de apertura? Muestra que no tiene datos en la urna. Es como cuando en la urna de cartón mostramos la urna vacía. Exactamente eso. Si le digo que quiere imprimir, me va a decir que tengo que abrir... Ah, pero tengo que sacar esto. Y esto para atrás, ¿no? Tengo que dejar caer este visor. Porque por acá va a salir el acta de apertura. Fíjense que el acta tiene todos los datos que necesita un acta. Y ahí mismo están las autoridades, los nombres de todas las autoridades de mesa en el acta de apertura. No, no, firman abajo. Abajo, abajo. Pues eso se llena. No se llena digitalmente, sino eso se sigue llenando. Y porque no podemos saber quién va a actuar. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan si está? No está constituida la medicina. Bueno. Cerramos. Ahora sí, ya puedo abrir la mesa. Acá aparece un cartel que me dice a qué hora quedó abierta la mesa y me dice que tengo que sacar la tarjeta de administrador. En este momento ya está en condiciones de emitir el voto. Para emitir el voto, el mismo residente de mesa tiene que... No. La tarjeta del votante, iba a ponerla de administrador. Tiene que habilitar la tarjeta del votante. ¿Por qué? Porque la tarjeta esta se puede utilizar una sola vez. Claro. Cada votante tiene una. No. Hay una sola tarjeta. En fin, en realidad le damos dos y se va pasando. Se habilite y se deshabilita el chico. En cambio, el sobre el votante le damos una, pero es el control. Con una sola, vos sabés a quién se la tenés que arreglar más. Por supuesto que hay tarjetas de repuesto por si se estropeara. Pero entonces, habilitar la tarjeta, apretando dos teclas, la tarjeta queda en condiciones de que el elector vote. El elector entonces, esto es en realidad la urna, y el registro electrónico se hace en esto. Allá va a caer un comprobante, pero que es un comprobante de papel, no es el registro electrónico. No es el voto el papel. ¿La autoridad de mesa? Esta tarjeta ya está limitada. El elector inserta la tarjeta. ¿Con qué les decía que resguardamos la privacidad del elector? Con este biombo que impide que los que están enfrente, vean, después pasen y vienen los, porque si damos cuenta el sistema, ustedes no ven cómo se vota. Ahora, fíjense que hay prendida una luz en la rejada. Esa luz dice que el elector está votando. Ahora, vamos a votar en blanco para el gobernador. Me da la opción de confirmar o corregir. Si yo confirmo, paso a la categoría siguiente, que son las legisladores provinciales. Voto por los legisladores provinciales y ahora vienen los intendentes. No me gusta ese intendente, lo corrijo. Elijo otro. Tampoco me gusta. Elijo otro. Si eres mujer, no pasa nada. Confirma. Acá me demuestra cómo quedó conformado mi voto, como si fuera la boleta prearmada. ¿El orden de las boletas está dada por el número de oficialización? Exactamente. No, no. Responde a ese afiche que responde a lo que es la organización de Cuarto Público. Por eso nosotros, al lado de cada una, ponemos un afiche mostrándole las boletas, porque siempre ante la campaña, el director dio la campaña con esas boletas para que no se pierda y acá pueda encontrar lo mismo. Y aparte se le marcan las categorías que hay que votar, porque hay gente que no sabe si hay que votar presidente. Bueno, esto es lo que yo digo, que el elector está obligado a construir su voto, porque se para, vamos a corregir para hacer... No, porque el no votar implica voto en blanco o hay que poner la tecla voto en blanco. O sea, hay una categoría que no vota, y tiene que votarlo. El cartel en blanco. No, no. El cartel en blanco hay que votar. El cartel en blanco es una opción. Es como el voto en blanco, es una opción. En todas las pantallas aparece... Desaparece la categoría de indignado, digamos. Sí, seguro. Ahora no está la categoría en blanco. Ahora directamente no ponen la categoría y es que implica un voto en blanco. Ahora la categoría de voto en blanco es una elección. Claro. El voto de papel, el voto en blanco, ¿cómo aparece? Es el elector que tomó algunas categorías y no... Entonces, por sobre se completa, digamos. Es el número de votos con votos en blanco. Eso es lo que en la mesa de Cristina dice, lo pasan a blanco. Ok. Son los votos que no están. En cambio, aquí aparecen como una opción. Yo recién puse corregir, confirma. Fíjense que ahí voté las tres categorías y acá, si yo acá en lugar de confirmar pongo corregir, vuelve a la anterior. Si yo confirmo acá y tengo las tres y en lugar de votar y de pongo corregir, vuelve al principio. O sea, esto da... Fernanda, ¿se evita también el voto en blanco? ¿Cómo se puede votar? No existe el voto en blanco. Es una categoría que está eliminada. No existe el voto en blanco. Y porque si no se contaran, tendríamos un problema entre el número de electores y el número de votos. Claro, pero por eso que... Siguiendo que se cuentan, por eso no se cuentan. Acá no hay posibilidad que haya. Acá no hay posibilidad. Aún no podemos votar mal. Claro, por eso. Acá no hay posibilidad de eliminar esa sanción, digamos. Fíjense que todo el tiempo ha estado prendida la luz aganjada que le indica a la autoridad de lucha que el elector está votando. Sí. Ahora, bueno, vamos a... Si yo, ahora, cuando acá le pongo votar, aquí aparece el comprobante que va a caer. No lo puedo tocar al comprobante. Retiere su tarjeta. Pero ven que la luz ya pasó a verde. El voto fue emitido. Ahora, sí, después lo vamos a probar para no perder tanto tiempo ahora. Si el votante retirara la tarjeta sin votar, queda prendida la luz... Se prende la luz verde, pero también queda prendida la luz aganjada que indica que no votó. Ahora, si yo quiero volver a usar esta tarjeta con la que ya voté... No le permití. No me lo permití. Claro. Me dice que no está habilitada, que esta tarjeta ya funciona. Entonces, lo que hay que hacer es la autoridad de mesa al elector siguiente... De cambio. Se la delita nuevamente y en el elector puede empezar a votar. Bueno, vamos a votar una categoría sola. ¿Ven? La saco sin terminar de votar y quedan las dos... Y se indica la pantalla además. Sí, sí, la pantalla. Pero esto para el elector... Esto es para la autoridad de mesa, esto no lo ve. Claro. Lo ve... La autoridad de mesa ve, pero no lo ve... Le falta votar otra categoría. No voto. No voto. No voto. Digamos... Que... Como yo voto... Y la camarita. La camarita. Después de la votación, no lo voy a hacer ahora. Tenemos que volver a ustedes. Les voy a mostrar cómo se hace, cómo se cierra la música y cómo imprimen las actas. Me parece que... Y los papeles que quedaron acá, eso va directamente con la urna. Los papeles que quedaron acá son, en realidad, un material de auditoría. Porque el voto es el registro electrónico. Después de realizado el escrutinio, la Junta de la Escuela abre, pero convoca a los partidos políticos, abre estas... Aún a... Saca los papelitos y cuenta los votos y compara si los votos coinciden con las actas de escrutinio que, por supuesto, el escrutinio ya está terminado. Porque esto es una tarea de auditoría. Gracias. Gracias.